Ya estamos aquí en la mesa, ahora en jueves, pero vamos a regresar a los miércoles la próxima semana. Vamos a seguirles, Luis Fernando Macías, gracias por acompañarme como muchas veces y como siempre, Ramón. Bueno, pues, la política está ya ocupando los espacios que debía en el debate público, aunque falta todavía más de un mes para que inicien formalmente las campañas, pero este adelantamiento que se dio de candidaturas y todo ya está generando, bueno, pues, señales interesantes, diría yo. Y me quisiera centrar en este momento en una en particular, el debate que se dio en torno a Carlos Medina Plasencia, su aparición como síndico en la planilla de Héctor López Santillana, el hecho de que él aceptara públicamente, tratara un poco de adelantarse señalamientos que solo habían venido en columnas políticas de que tenía vinculaciones con la empresa Red Ambiental, que es la propietaria de la filial Red Recolector, que tiene aquí la recolección de basura otorgada por Bárbara Botello en una licitación, pues, oscura, opaca, con mucha polémica por medio, con muchas objeciones, que le entrega una concesión de 20 años para la recolección de la basura en el, digamos, dos terceras partes de la ciudad de León. Bueno, planteo un poco el tema, lo que todo el mundo pensaba que era un ariete para el debate público a favor del PAN y en contra del PRI, repentinamente, y a causa de esta vinculación de Carlos Medina Plasencia, se ha convertido en un problema para el propio PAN, porque ahora en el PAN están entre ir a impugnar esta licitación, cuando Carlos Medina señala que la empresa es una empresa sana, con la que él ha colaborado por años y la ha recomendado en muchos lugares. La propia Bárbara Botello ya salió con mucha inteligencia o perspicacia política a decir, si alguien tan respetable como el ingeniero Medina avala la empresa, pues, eso, yo no hice nada malo, etcétera. Entonces, estamos viendo cómo el debate público se mueve, no hay nada prescrito ni preestablecido, esto va a depender mucho de los actores y de cómo manejen sus argumentos, pero en general quisiera que nos entramos en el tema del conflicto de interés, es algo que está privando en estos momentos en el esquema público, cómo las empresas se involucran con los políticos, los apoyan en las campañas, etcétera, y luego les venden contratos y hay preferencias de todo tipo, y es algo que la ley no parece prever todavía, ¿no? A ver, yo diría que lo prevé medio insuficiente, incluso retomaría por ahí una declaración que a mí me parece más que oportuna, como ustedes saben, la Auditoría Superior de la Federación, el auditor acaba de presentar sus observaciones al ejercicio 2013 y encuentra irregularidades por la increíble suma de 50 mil millones de pesos aproximadamente. Y el propio auditor... En el gobierno central. En el gobierno federal. Y por 70 mil en los estados. Exacto, o sea, por el ejercicio que hacen los estados de los recursos federales. Y creo que supera el monto del recorte que acaban de anunciar para las finanzas públicas. Y llama mucho la atención, a ver, yo he tenido acceso a algunas de esas observaciones y algunas son, híjole, bastante cuestionables, ¿no? Pero lo que a mí me llama mucho la atención es la declaración del Auditor Superior de la Federación diciendo no tenemos los mecanismos legales para frenar todo lo que está pasando, toda la corrupción que está ocurriendo. Y esto es un llamado a que yo creo que es el único fiscal anticorrupción, así que merece verdaderamente seriedad y que su trabajo es parcial en el sentido de que solo se ocupa de los recursos federales. O sea, quisiéramos ver a alguien haciendo esto en cada uno de los estados y en el Distrito Federal, ¿no? Entonces yo creo que el primer problema es, yo sí creo que no hay los mecanismos adecuados para frenarlo. Pero además, Arnoldo, Luis, yo creo que el origen del conflicto de intereses siempre ha venido a partir de una opacidad. Por ejemplo, en el caso León, el caso que tú citas en León, viene de una terrible opacidad en la licitación misma de la basura. Todos sabíamos a quién se le iban a asignar antes de que saliera incluso la convocatoria a la licitación. Digo, esto, a ver, aunque hagas una invitación y aunque hagas la farmaya de llamarlos, de hacer sobrecerrados y todo, ya estaban los corrillos y nadie se equivocó en señalar a las empresas qué iban a hacer. Entonces, esta opacidad no ha sido resuelta. Con cosas que no acabamos de apreciar bien, salvo los muy entendidos y el público en general no, de que a una empresa como Pasa, que es la otra empresa de Monterrey, también especialista en estos temas, se le otorgó la ampliación por 15 años del relleno sanitario en León de su concesión, a fin de que no interviniera en la licitación y entonces allanarle el camino alrededor del colector. Le das por el lado un dulce, ¿no? Sí. Bueno, un dulce de gran cuantía, ¿no? El origen de esto viene de una opacidad verdaderamente no resuelta y que además todos los actores se niegan a resolver porque se sintieron muy cómodos desde la opacidad. Y una ausencia de gobernar de cara a la ciudadanía, ¿no? Un ocultamiento, se dice la mitad de las cosas, se ocultan muchos mecanismos, no se dicen las intenciones de lo que viene detrás de cada decisión. O sea, son gobiernos contra sus ciudadanos, ¿no? Definitivamente. Por lo menos de espaldas a sus ciudadanos. Y que además los ciudadanos no... Acércate un poco para no perder tus argumentos. Los ciudadanos no parecen tener, a los ojos o de cara a los ojos de los administradores y de los políticos, parece que los ciudadanos no parecen tener herramientas, no tanto de comprensión de las herramientas jurídicas y de los mecanismos jurídicos, sino herramientas para juzgar y valorar moralmente lo que significa, o las repercusiones de lo que significan los conflictos de interés. Si no, en una sociedad que está, digamos, en algún sentido acostumbrada a que los políticos no les llaman más que cuando necesitan votos, y no se sacan fotos con ellos más que cuando necesitan... Cuando están en campaña. ...campaña o cuando están haciendo su juego. Una sociedad que está acostumbrada a estirar la mano para recibir alguna dádiva que le caiga sobre... ...te vamos a poner una calle o te vamos a poner esto, pero te lo vamos a hacer porque, en fin, hay un cierto corporatismo que pide siempre una especie de una lealtad a cambio. Una ciudadanía que probablemente ni siquiera ha tenido oportunidad de entender de manera pedagógica qué significa un conflicto de intereses y qué repercusiones morales tiene tener primero esos instrumentos de juicio que las personas se coludan para hacer uso de bienes públicos y de bienes privados en función de aventuras políticas que no le correspondan a la gente. Ahí hay un problema. El caso de Carlos Medina es muy, muy, muy emblemático. Sí, a ver, pero yo creo que yo me situaba la opacidad como el origen porque, a ver, Carlos Medina asume, y yo creo que esta parte es correcta, dice, a ver, yo he trabajado para la empresa y me desligo en este momento de la empresa, en el momento en que asumo ser candidato a síndico. Hasta ahí, a mí me parece correcto, me parece correcto que se deslinde. El problema es que el deslinde no puede ser muy claro cuando esta empresa ha sido favorecida aquí con un contrato cuya opacidad es manifiesta. Si todo esto hubiera sido transparente, el deslinde hubiera sido correcto. El tema de Carlos Medina, que yo un poco hasta lo comenté en redes sociales ahí con Carlos Arce, que me decía, Carlos Medina puso en jaque al deslindarse a otros políticos. Mira, Carlos Medina Plasencia era un empresario del ramo de la cortiduría. Entra a trabajar en el gobierno, es gobernador, es diputado federal, es senador. Bueno, después deja el gobierno, sí, fue alcalde. Y no regresa a la cortiduría propiamente, que además de sus hermanos, la empresa Medina Torres de Suelas. Carlos Medina empieza a desarrollar otro tipo de negocios. Él habla de una cuestión muy sofisticada que se llama networking. Alguien muy llanamente puede decir, pues el networking es coyotaje, hermano. O sea, tú haces redes de negocios para decirle a todos cómo se potencian las cosas. Pero hay una cosa fundamental, las relaciones con el gobierno. El gran comprador en este país es el gobierno. Cualquier empresa que le venda al gobierno ya tiene un cliente enorme. Porque no necesitas ir a venderles acapuntas a los niños de las escuelas, es muy complicado. Pero vendérselos a la CEP en volumen es muy fácil. Y ahí empiezan a fluir las relaciones. Yo fui senador, yo te conozco, conocí a una serie de políticos, Ernesto Rufo, acá, allá. Y llegas y tocas la puerta y te la abran. Estás conectado. No regresas a batallar como cualquier hijo de vecino a tu empresa, a pagar impuestos, a contratar la nómina, a sufrir al seguro social. Le decía, sino que te manejas en otro nivel. Carlos Medina estuvo en unos negocios representando una empresa de call center de León, muy respetable, de una familia Muñoz, que le vende un contrato impresionante al Infonavit de cobranza. Al Infonavit de Víctor Borràs, en la época de Vicente Fox, en la época de Felipe Calderón. Carlos Medina era un personaje dentro del Partido Acción Nacional. Carlos Medina obtiene concesiones para dos guarderías en León. Yo quisiera ver si tú te formas en una fila y dices, tengo tres socios, queremos poner una guardería. ¿Qué requisitos hay? ¿Qué puerta toco? ¿Cómo le hago? A ver qué trabajo te cuesta. El señor tocó la puerta y recibió dos guarderías. El tema de red ambiental o red recolector, le vende sus servicios a gobiernos. Y si revisamos, sus grandes clientes en los últimos 12 años fueron gobiernos panistas. Monterrey, San Luis Potosí, estuvo a punto de entrar en Irapuato, Mexicali. ¿Quién lo llevaba de la mano? Carlos Medina Plasencia y en ocasiones Ernesto Rufo. ¿No? Utilizas tus relaciones de gobierno. Tú no preguntas, ¿la empresa es buena o es mala? ¿Qué necesidad tendría una empresa de contratar a Carlos Medina Plasencia si se presenta una licitación y es tan buena que gana todas las licitaciones? ¿Para qué lo necesita? Por su presencia. Bueno, aquí en León vimos que Red Ambiental estableció una relación de negocios con algunas personas en el ayuntamiento que a todo mundo nos parece sospechoso y que ha sido señalado probablemente un asunto de corrupción. El indicador lo da, las cláusulas de recesión tan caras que le aceptó el ayuntamiento, 1.500 millones de pesos para poder rescindirles el contrato. Entonces, tú le dices a Carlos Medina Plasencia, bueno, cosa que no hemos podido decirle porque lo que le hemos buscado para que vengan, no hemos tenido suerte. ¿Tú estás de acuerdo con el método de esta empresa? ¿Te parece bien lo que esta empresa hizo en León? ¿Cómo es que la representas? ¿Cómo tú con tus estándares éticos representas a esta empresa en otros estados? ¿O esta empresa se porta mal en León y se porta bien en el resto del país? Él ha dicho, yo le dije a Horacio Guerra, el dueño de la empresa, a León no te metas, no me cuadra, digo, si eres tan bueno que te represento en Mexicali y en San Luis, pues ven a mi ciudad también, mejora los servicios de mi ciudad, pero si no te quiero en mi ciudad, ¿por qué sí te recomiendo en Irapuato y en Mexicali? Entonces, creo que entramos a un terreno que es cuestionable también, ¿no? Totalmente, a ver, pero a mí me gustaría, porque creo que habría que diseccionarlo, perdón, a ver, hay varios problemas. Uno, ¿cómo es que se otorga un contrato? Yo me he pronunciado porque ojalá la discrecionalidad de los contratos por asignación directa fuera a rangos todavía menores y haya mayor apertura para licitaciones públicas, ¿no? Incluso, a ver, cuando no es así, invitas a tres o a cinco proveedores y tú estás escogiendo quiénes son esos tres o esos cinco proveedores. O sea, ya de ahí ya hay ciertos riesgos, ¿no? O sea, ya ahí puede haber... Tienes una preselección, ¿no? Sí, exactamente, y eso ya de entrada suena mal. Este proceso, incluso abriendo una licitación en donde alguien puede manejar una información privilegiada en favor de uno de los concursantes en esta convocatoria, suena muy delicado, pero esto es algo que habría que vigilar dentro de los procesos de licitación. O sea, lo que queda claro es que la sola disposición de la ley de que los procedimientos de licitación sean así no alcanza para transparentarlos lo suficiente. Hace un momento comentaba yo, a ver, el caso donde le cierran la puerta a los reporteros en la licitación de las tablets. A ver, la ley lo que dice es que después de la hora no pueden entrar los demás proveedores porque estableces una ventaja a aquel que llegó tarde, ¿sí? Los que llegaron puntual son los que tienen que estar. Si alguien llegó tarde queda afuera. Pero el público en general, o sea, no tienen nada si entra o sale o si llega tarde, ¿no? Entonces, creo que estos procesos de licitación es donde está haciendo falta mecanismos para vigilarlo o no son suficientes. Pero te digo otra cosa, legislemos y regulemos el cabildeo o el lobbying. Claro, o sea, ¿por qué puede ser lobista Carlos Medina, que fue senador y que ahora quiere ser síndico? ¿Quiénes van a ser los lobistas, no? Sí, pero en este proceso de regulemos y legislemos quiénes van a ser los lobistas y los negociadores y los mediadores, en efecto lo que se está jugando… Intermediarios. Bueno, lo que se está jugando, digamos, es esto. ¿Cómo aparece ante la opinión pública, digamos, el resultado de esta opacidad a la que se refiere? Porque existe, pues, ¿no? Es decir, no aparece cuando tú tienes a dos o tres o cuatro peces gordos, digamos, de la industria del lobby, de la industria del cabildeo, que pueden ser intermediarios, tú decías un poco operativamente, bueno, pues es el coyotaje fino, ¿no? Con relaciones y con vínculos entre políticos, empresarios, etc. Pero cuando aparece, es interesante que aparece también en un momento político. Eso es a lo mejor pan cotidiano, ya se había cuestionado en algún sentido, bueno, esta vinculación con la empresa que tiene que ver con la basura, estas otras vinculaciones, pero donde empieza a tener visibilidad y espacio para la crítica y, como tú dices, para colocarlo como un problema político y como un problema de apelar también a la conciencia de los ciudadanos, es cuando, cuando de repente, este tipo de personajes aparece para rescatar también políticamente, para reforzar o para apuntalar políticamente la imagen de algún candidato y para fortalecer su equipo, para recuperar el poder, y la sospecha es, ¿cuál poder? El poder de seguir haciendo este tipo de business, este tipo de negocios, este tipo de entender gobernar. Por ejemplo, a Carlos Medina se le deben haber caído muchos clientes cuando el PRI recuperó el poder a nivel de la República, perdón, lo perdió el PAN y regresó el PRI, ¿no? Y relanzarse hoy a la arena pública tiene un poco que ver con recuperar capacidad de maniobra, ¿no? Sí, a mí lo que me llama también mucho la atención es que, por una parte, Carlos Medina se deslinda, cosa que me parece que tendría que hacer, o sea, lo hace en el momento en que lo tiene que hacer, sin embargo, se deslinda de una licita, o sea, se deslinda, perdón, de la participación en una empresa que está señalada de haber sido beneficiada en un contrato opaco, o en un proceso opaco. Entonces, creo que lo que falta por aclarar, y aquí es donde hay cierta contradicción, porque el partido que postula a Carlos Medina, su partido, el PAN, ha cuestionado esta licitación, la ha llevado incluso al terreno del Ministerio Público, ha anunciado que seguirá esta impugnación, y ¿qué es lo que esto quiere decir? Que hay opacidad en esa licitación, y uno de los cabilderos y la empresa misma tienen algo más que explicar. Carlos está metido en un serio problema moral y político, porque no dijo nada en su momento. O sea, cuando su partido, institucionalmente, porque el presidente del Comité Municipal de su partido se lanzó contra esa licitación, y el diputado Diego Sinue presentó una denuncia penal contra Bárbara Botello, Carlos Medina permaneció callado. Está bien, estaba en su derecho de permanecer callado, el problema es ahora que regresa al PAN, con esos mismos panistas que estuvieron dando la batalla contra Bárbara Botello, y él simplemente les enseña una cartita y le dice, ya no tengo nada que ver ahorita, y todo el mundo le dice, y tuviste que ver hace un año, cuando ocurrió la licitación, y ¿por qué no dijiste nada en ese momento? Hubo gente que perdió el empleo, gente que perdió sus inversiones, son militantes del PAN, han soportado al PAN económicamente en otras campañas, y tú permaneciste callado. Eso le genera un ruido grave a López Antón. Volvería a decir, como lo señaló, a ver, el remedio es la transparencia. Digo, qué bueno que se separa, pero si se transparentara ese proceso de licitación, creo que se zanjarían muchas más dudas que con la sola separación, que creo que es necesaria, creo que lo hace bien al separarse, pero no resuelve la controversia que hay en torno a la licitación. ¿Qué pasaría si el municipio decide rescindir ese contrato? Y el síndico del municipio, que es además su representante jurídico, es Carlos Medina Presencia. Tendría que excusarse. ¿Qué señal política manda? O sea, regresas a León a recomponer los desaguisados que provocó Bárbara Botello. Ganas la elección, los vas a recomponer, y resulta que tu campeón, que es el que da la cara porque representa los viejos valores del panismo, en esa batalla en específico tiene que hacerse a un lado. Ese partido no lo juega. A ver, pero yo ahí discrepo un poco, Hernando, porque, a ver, en un órgano colegiado como es el ayuntamiento, como es cualquiera, vamos, puede ser este el tema que genera un conflicto de intereses, o puede ser un asunto en torno a un familiar o en torno a un tema hasta propio, y ese sí es un mecanismo previsto en la ley, el que, detectado el conflicto de intereses, ese funcionario se separe, no sólo de la decisión, sino de la discusión del tema. O sea, vamos, yo no estaría de acuerdo en que Carlos Medina deje la planilla por lo que está ocurriendo. O sea, debe dejar de tomar decisiones él o cualquier integrante del ayuntamiento en función de que tenga un conflicto de intereses. Y puede ser este o puede haber 10 o 20 en el trienio. Sí, el problema viene un poco también como parte del mensaje político, es decir, por lo menos disminuye la fuerza moral del mensaje que se quería dar. Es que realmente... Termino, termino. No, 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 yo quería decir que tiene este sentido. Cuando yo te digo, bueno, realmente yo hago ese tipo de cosas, es la mentalidad, es como yo entiendo el mundo de los negocios, es como yo entiendo el mundo de la política, es como yo entiendo el mundo del enriquecimiento. Para mí no está mal. Nosotros somos... Me gano mi dinero bien, ¿no? Nosotros somos una élite. Lo más que muy poca gente puede ganarse. Claro, nosotros somos una élite. Nosotros somos superiores, ese es el mensaje. Somos superiores a todos ustedes. Nosotros somos los ricos, los buenos, los güeritos, los exitosos, los ganones y los políticos. Nosotros somos al mismo tiempo sus jefes, sus padrinos, sus mentores y sus gobernantes. Decidimos qué es moral y qué no es moral. Nosotros decimos cuándo las cosas son morales y cuándo no. Y nos dedicamos a hacer lobby y a hacer negocios. El tema es que la transparencia no está avanzando. Cuando tú dices... Bueno, ¿y quiénes van a ser, como dice Mauricio Merino, los campeones de la transparencia? Porque a mí sí me parece un acto supremo de hipocresía la carta de Carlos Medina, que creyendo que con eso ya la libró. Cuando hay otros conflictos ahí... Bueno, hizo los negocios que hizo, se quedó callado cuando debía quedarse callado, no le importó cómo esa empresa trabajaba, si daba o no daba moches, la fue y la recomendó, le pagaron sus comisiones muy a tiempo. Y ahora que decide regresar a la política, una simple carta basta para deslindarse. Creo que a los panistas no les está bastando eso. Y creo que a la opinión pública no debería bastarle, porque en este momento lo que vivimos es eso, políticos que simulan muy bien que están cumpliendo con la ley y que cada vez hacen que la ley sea más cómoda, lo estamos viendo con la contrarreforma en la materia de acceso a la información, para no tener que cumplir con ella. Es lo mismo que dice Luis Videgaray. Bueno, cuando recibí la casa era desempleado, no era funcionario público, ¿no? Y lo que dice la señora Angélica Rivera, gano mucho dinero en Televisa, puedo comprarme esa casa y cualquier otra que quiera. Son los mensajes que están mandando. Un poco lo que tú dices, somos la élite. Y no solamente somos la élite, el asunto es, mira, somos la élite. Podemos hacer treguas. Mientras estamos en el poder, no vamos a tener esos intereses. Pero si te descuidas, en el momento en que eso acabe, te la vamos a volver a aplicar. Porque nosotros nos dedicamos a eso. O sea, a lo mejor somos vírgenes cuando estamos en el gobierno, pero cuando ya no estamos en el gobierno, seguimos siendo... Entonces el problema, el mensaje es, no tienes otros de dónde escoger. O sea, que acomódate finalmente también a nuestros tiempos y a nuestras necesidades. ¿Qué es lo que está haciendo crisis? Con la falta de credibilidad de esa clase política. Eso es lo que está haciendo crisis, efectivamente. Yo ubicaría más el punto en algo que comentaba Armando hace un rato. A ver, de llegar al poder, estas son las licitaciones que va a haber. O sea, así como se adjudicó, con esta opacidad, con esta falta de transparencia, así se va a estar adjudicando. Llámese la empresa como se llame. Porque eso sí sería muy grave. O sea, si el aval es hacer este tipo de licitaciones, sí es de preocupar. Yo creo que, yo insisto, a ver, el del INDE es correcto. Lo que está mal es todo lo que hay detrás, porque detrás hay una opacidad en esta adjudicación, que yo no digo que haya algo, que haya habido un fraude, que haya habido... no me atrevería a señalarlo. Lo que digo es que lo que hayan hecho está muy escondido y merece salir a la luz pública. Entonces, creo que el conflicto de intereses, yo lo ubicaría en... de llegar al poder, así se van a manejar las licitaciones, porque yo no estoy de acuerdo en que se manejen así. Y tal parece que tenemos algunos... No más que allá hay un formalismo legal, Ramón, porque también deberíamos analizar una serie de cosas, digo, que están puestas sobre la mesa y que son muy claras. O sea, por ejemplo, hoy la recolección de basura en León cuesta entre un 60 y un 80% más caro que lo que costaba con las anteriores administraciones. La recolección de basura es menos eficiente, porque de que pase cada tercer día a que pase diario, independientemente de que el camión esté recién pintado o no, es menos eficiente. O sea, menos eficiente y más cara. Y encima de todo, se lo garantizas por 20 años al señor que está haciendo eso. Y encima de todo, le otorgas una cláusula donde locuras en salud de cualquier decisión en el futuro. Todo eso dice, aquí hubo una sesión del municipio, de su capacidad de autonomía para decidir sobre los servicios públicos municipales, que no puede ser gratuita. Digo, o hubo una gran ineptitud que también sería punible, o hubo corrupción, que también lo es. Y creo que eso sí puede ser juzgado, que no podemos olvidarnos de nuestro pasado, y que alguien que haya participado en eso de una u otra manera debe recibir una sanción social. Y creo que Carlos Medina participó al ser omiso, porque él conocía perfectamente a la empresa, porque él era miembro del partido que era oposición en ese momento y que estaba criticando esa decisión. Y que no podemos olvidarnos de eso. Si esa carta la hubiera metido hace un año, en mayo de 2014, diciendo, Horacio Guerra, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo en León y nuestra relación de negocios se acaba, sería un héroe el señor, ¿no?, en este momento. No lo hizo, lo hizo un año después. Cuando tiene un interés, que es recuperar una posición política en León, ser muy influyente en la planilla de la próxima alcaldía, volver a recibir este honor de arrancar de manos del PRI la ciudad de León, que ya lo hizo una vez, lo ha dicho públicamente, que si ya le arrebató a los PRIistas a León una vez, lo volverá a hacer, además incurriendo en un protagonismo que no tiene, porque no es el candidato a presidente municipal él. Entonces, yo por ese lado sí lo veo muy en falta, y no con nadie más, con sus propios compañeros de partido, ¿no? Que ya no estamos hablando de terrenos de la ley, sino de otras cuestiones, ¿no? Sí, bueno, por eso la palabra que tú utilizas, es decir, la posibilidad de que eso tenga una sanción pública, una consecuencia pública, efectivamente pasa directamente al terreno político. Es decir, yo no estoy violando la ley, en ningún momento, mira, estoy cumpliendo conforme a la ley. Entonces, ¿de qué me acusas? Y el problema de la sanción moral pública es, no te acuso, no me gustas. Claro. No me gustas, no te acuso de nada, no me gustas. Así ya no quiero que pasen las cosas. Y para dar este paso, digamos, lo menos que podía haber hecho también alguien... O sea, no representas lo que representabas en 1988. No representas lo que representabas y ya no nos representas. Ahora, querer forzar que ahora sí nos represente, digamos, ese tipo, porque, mira, ya se había dicho mucho, ¿no? Es decir, la vuelta de Carlos Medina a las escenas y a las esferas políticas significa muchas cosas. Hay una nostalgia, hay una reminiscencia, tiene un capitán. Hay una incapacidad del PAN para evolucionar políticamente y generar cuadros. Claro, pero digo, de parte de él, él tiene toda la capacidad, toda la credibilidad en muchísima gente de ciertos sectores para decir, esta es la salvación. Ahora, el problema que tú estás señalando es que quien manipuló en algún sentido para que... porque también, acuérdate que ellos mismos fueron los que lo destrozaron y lo desfenestraron políticamente en su momento, ¿no? Y lo desconocieron y lo aniquilaron. Ahora, esos mismos son los que ahora lo suben a la palestra para decir, no, 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 tú eres nuestro garante, tú vas detrás, pero en realidad vas enfrente de un candidato poco conocido, pero tú le vas a dar el espaldarazo, tú lo vas a hacer brillar, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora que hace eso, entonces lo que nos damos cuenta es, pues es alguien que también no necesariamente juega por un partido, ¿no? ¿Por quién juega? Y otro tema, la sociedad también ya creció, no necesita tanto de salvadores, ¿no? Sí. Por lo menos en algunos sectores pensamos, nadie nos puede salvar, si no nos salvamos. Claro, claro, tendría que ser desde la sociedad. Yo concluiría con eso. Creo que faltan, sí faltan mecanismos legales, y yo creo que el deslinde es correcto, lo que es incorrecto es todo lo que hay detrás de esa licitación. El deslinde yo diría que es mínimo. A lo mejor es insuficiente. Pero además es lo menos que podía ser, ¿no? Pero vamos. ¿Sabes qué me disgusta? Y lo digo personalmente, que sea el intento de control de daños, que no sea ni siquiera la sinceridad de una media, que lo haya hecho hasta después de que se volvió un tema, porque se ha publicado ya en varias columnas políticas, ¿no? Hasta entonces lo saca, la carta. Sí, también debo decir, y va a sonar externo, pero a ver, no es solo un asunto aquí de declaraciones, ¿no? De cómo se declara el patrimonio, ¿no? Esta, hacer público, yo he pugnado por que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, pero recapitularía con algo, las declaraciones fiscales, quien primero las hizo públicas, no en torno a sus funcionarios, en torno de toda su población económicamente activa, fue precisamente Suecia, que es el adalid de todos estos procesos, y después empezó a considerar echar marcha atrás por los problemas que estaba generando, una serie de, o sea, estaba dejando de cuidar una serie de datos personales. No, pero espérate, es que hay un tema, ya nos estamos alargando mucho, el tema es que estamos en una crisis de credibilidad, que nuestro gobierno no nos es creíble, Suecia no tiene ese problema, o sea, nuestro gobierno es corrupto, el auditor superior dice que se están robando 70 mil millones de pesos en los estados y 50 mil en la federación, que no hay nada que lo pueda controlar, la gente sale a las calles y dice no confiamos ya en los políticos, aparte de corruptos son ineficientes, se roban lo que se encuentra, o sea, el país está en una situación de emergencia porque no puede ser que nuestra clase política tenga tal debacle, porque no nos representa, pues son los señores que toman decisiones, son los señores que aplican el presupuesto educativo, que dicen cuánto va a las universidades, cuánto va al ejército, cuánto va a la exploración petrolera, etc., y no estamos creyendo en ellos. Yo creo que no podemos transitar a la modernidad política con ese peso encima. Entonces, el tema no es tomar medidas como un país normal que estuviera diciendo vamos a mejorar esto, vamos a mejorar aquello, sino si necesitamos hacer aquí un cambio drástico. A mí me preocupa mucho el tema este de Medina porque él se está presentando como una posible salida a la... Igual que lo ha hecho el PAN, Ricardo Anaya, el Madero, bueno, nomás nos falta Villarreal que salga en un spot hablando de la honestidad, y no es cierto, no están representando nada de eso de fondo. No puede hablar de la castidad y de otras cosas, no sé. Igual que eso, los anuncios del Partido Verde, lo único que esperamos es continuar en la crisis. Por supuesto. Y seguir perdiendo oportunidades para crecer como nación en el concierto internacional por culpa de nuestra clase política. Claro, sí, sí, no ves algo diferente. Y bueno, a ver, una muestra es este, tú lo señalabas, este retroceso, este dar marcha atrás en la ley general de, en la iniciativa de la ley general de transparencia, a cosas que se habían ganado apenas hace un año. O que el INE haya retrocedido y esté en manos de una pandilla de bristas, por ejemplo. Pero a nivel, justamente a nivel estatal había que verlo, qué tanto la situación es un poco espejo de lo que está pasando a nivel federal, y qué tanto efectivamente vivimos en un estado que marca la diferencia. Y en dónde, si marca la diferencia, en dónde la marca. Y lo que está pasando, justamente, parecería sugerir que no tanto, que no se marca la diferencia. Es decir, que lo que hay en este momento, como respuesta a la descredibilidad, probablemente no tan acuciante como está pasando a nivel nacional. Todo el mundo piensa, bueno, es en las instituciones federales donde hay corrupción, y no necesariamente aquí, en fin. Bueno, ahora que empiezas a decir, cómo se están atrincherando, o cómo se están organizando, los juegos, el ajedrez político, el cambio de posiciones, la organización de gente, para dar qué imagen, para hacernos creer, digamos, qué cambios se avecinan, y por qué nosotros somos diferentes, en términos de corrupción, en términos de arribismo, en términos de opacidad, a los demás estados. Y resulta que parece que los únicos con los que contamos son los mismos de siempre. Exacto. Ante esta crisis, tal parece que donde vamos es al mismo lugar de donde venimos. O sea, no hay algo diferente. Y eso sí suena bastante grave, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí, si les parece, ¿no? Claro. A los otros temas se nos quedan pendientes, el interinato del León, etc. Esperemos que aguante para la próxima semana. Ok. Todavía. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Por unirte a la mesa. Gracias, Fernando. Gracias. Ramón Isaguirre, el Fernando Macías. Yo soy Ronaldo Cuellar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Mañana es viernes ya, aquí en Punto de las 13 horas. Buenas tardes.